¡Muy buenas, friquicillos avernales! Hoy estamos paseando por calles un poco más de ciudad, comparadas con la última vez, que eran un poco más... en un pueblecillo más mono, ¿no? Estamos en Sinagawa, por los alrededores de Sinagawa. Estoy dando una vuelta por aquí y aprovecho para grabaros uno de esos vídeos que tanto nos gustan. Hoy quiero hablaros de otro de estos temas que me surgen por la cabeza de vez en cuando. Exactamente el tema de lo educados que son los japoneses y lo maleducados, supuestamente, que somos nosotros, los extranjeros, los españoles, los latinoamericanos. Después de mucho tiempo guiando gente, la verdad es que me he dado cuenta... me he dado cuenta de muchas curiosidades. Una de ellas es que no nos damos cuenta de las cosas que los japoneses sí se dan cuenta. O sea, que más que ser maleducados o no, o sea, cuando nosotros hacemos algo malo o que puede parecer que somos maleducados realmente, yo me he dado cuenta que no es por... no va con malicia nunca, digamos, todos los españoles normalmente que guío y hacen algo mal, es porque no se dan cuenta qué es lo que falla. O sea, posiblemente la educación, supongo que no nos enseñaron a fijarnos tanto en los demás como a los propios japoneses. Por ejemplo, uno de los ejemplos que más gracia me hizo al principio, hay un restaurante aquí que se llama... Bueno, no, voy a empezar por otro más normal, ¿vale? El tren. Aquí en Japón, tanto en el metro como en el tren, la gente para entrar en... O sea, para entrar en el tren cuando lo esperan hacen colas, hacen pequeñas colas, porque aquí por donde se abren las puertas digamos que está marcado en el suelo. Entonces la gente no se pone en cualquier sitio al azar en el andén, se van poniendo en el sitio determinado y si tú llegas el último te pones detrás de los demás. ¿Qué pasa? Que en España eso no se hace. En España tú llegas, da igual que llegues el último y que hay un montón de gente esperando, si te puedes poner el primero mejor, ¿no? ¿Verdad? Pues en Japón no. ¿Qué pasa cuando un español llega aquí? Pues que ni se da cuenta de eso. O sea, no es con malicia, no es con astucia de... ¡Oh, me voy a colar, voy a ser el primero! No, es que ni siquiera se dan cuenta. Pues me ha pasado muchas veces que cuando se lo comento dicen... ¡Oh, es verdad! Pues mira, llevamos dos días que no nos habíamos ni dado cuenta. Nosotros llegamos a la vía, o sea, se ponen a mirar, yo que sé a dónde miran, pero no se fijan que hay gente haciendo colas en la vía, sino que se ponen en el primer sitio que pillan. Vale, ese ejemplo es el bueno. El ejemplo que realmente me hizo pensar en haceros esto. Hay un restaurante aquí que se llama Sharky's, que es un restaurante de pizzas, de buffet libre de pizzas. Digo ese como ejemplo porque es donde yo más lo he visto, pero bueno, en cualquier buffet yo creo que pasa lo mismo. ¿Qué pasa en España? Seguro que si os digo que hagáis cola para coger vuestra pizza o el buffet libre, ni se os pasa por la cabeza, ¿no? Ahí yo he oído muchos buffets en España y era el primero que llega, tú coges tu plato y te pones ahí en el primer sitio que pilles y coges la comida. En Japón no, la gente también hace cola. Y yo me di cuenta que en el Sharky's este, tú veías a los japoneses que se iban poniendo uno detrás de otro en espera y hasta que uno no ha cogido las pizzas que quiere, pues no iba el siguiente y cogía las suyas y llegaba el grupo de españoles que estaba guiando yo y es que no se daban cuenta para nada. Simplemente iban con su plato y se ponían delante de todos los demás y cogían su trozo de pizza sin darse cuenta que había cinco personas detrás de ellos esperando. ¿Vale? Eso fue lo que más me hizo darme cuenta de... ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no miramos a nuestro alrededor? ¿Por qué no te das cuenta que hay cinco personas esperando? Ya digo, luego yo se lo comentaba a ellos y yo sé que eraban como... O sea, pues no me había dado cuenta para nada. O sea, no es malicia, es que no nos han enseñado a mirar a nuestro alrededor. Eso es lo que pienso yo cuando he visto estos pequeños detalles. Otro ejemplo bastante básico y normal que se ve a menudo es pararnos. Pararnos en medio de la calle de repente. Digamos que los españoles... Estoy diciendo todo el rato españoles porque soy español, pero supongo que los latinoamericanos serán más o menos igual. Los españoles no nos damos cuenta de que nuestra presencia molesta. Nosotros pensamos que nosotros, solo por existir ya merece la pena que todos nos alaben, no lo sé. Pero en Japón hay muchísima gente, sobre todo en Tokio. Entonces, es una gran molestia... Joder, qué oscuro es esto. Es una gran molestia que te pares de repente en medio de la calle. Aquí en Japón, si vas por calles muy concurridas que de repente tú te quedes parado, simplemente ya pararte, vas a tener gente detrás a la que vas a molestar, van a tener que parar, van a tener que esquivar. Y más aún, simplemente pararte, estar parado en medio de la calle hablando con un amigo o algo, en Japón jamás verás a dos personas en medio total de la calle hablando. Siempre se van a partar, se van a quedar en un lado. Pero los extranjeros no. No nos han enseñado que nuestra presencia molesta en la vida y ves a veces grupos de cuatro o cinco personas en todo medio de la calle que no se dan cuenta y nosotros tenemos que estar esquivando por la derecha o por la izquierda porque no podemos pasar. Son cosas que después de años ya viviendo aquí, pues yo sobre todo me he dado cuenta de cómo yo mi forma de pensar ha ido cambiando. Yo tampoco lo pensaba jamás. Hablando con españoles yo me quedaba parado en el sitio donde estuviese. Pero ahora cuando voy a parar lo primero que hago siempre es mirar hacia atrás, mirar a los lados y ya por inercia me sale el apartarme a un lado. Que seguro que muchos españoles también lo hacéis. Y ahora me diréis en comentarios pues yo siempre me aparto. Yo no digo que todos seamos así. Digo que en general no nos damos cuenta. ¿Vale? Y eso es muy curioso. Digo en medio de la calle, como digo por ejemplo en una puerta, muchas veces estamos cansados y tengo un par de españoles ahí cansados del guiado y se sientan. No me voy a sentar en este bordillo o en este portal, digamos, en medio de la maldita puerta. Pero por supuesto nadie en Japón se para en medio de la puerta porque la gente va a entrar y salir por esa puerta. Quedaros a un lado, apartaros. Lo mismo que las escaleras. En las escaleras muchas veces hasta tienen vigilantes y les echan a los extranjeros. Solo a los extranjeros. Jamás he visto a un japonés sentarse en unas escaleras y que le echasen. Pero a extranjeros sí. Y más de una vez se sientan ahí en medio de las escaleras y no se dan cuenta de que molestan. Y ese es el tema que hoy quería compartir un poco con vosotros. El tema de que molestamos. ¿Vale? Que tenemos que intentar cambiar un poco nuestra mentalidad, sobre todo cuando vengamos aquí. Cuando vengáis aquí, prestad mucha atención a vuestro alrededor, mirad siempre, intentad siempre antes de hacer cualquier cosa pensar si vais a molestar o no. El tema de escuchar música, por ejemplo. Aquí en Japón incluso los cascos se los ponen bajo. Se lo ponen bajito para no molestar del sonido que salga del auricular. Y en España yo he visto a gente poner la música a toda leche sin auricular ni siquiera. O sea que... Vaya ejemplo, ¿eh? O sea que... Lo he dicho. Intentad siempre, pensad un poco si vais a molestar o no. Y... Podréis disfrutar de Japón y así los japoneses dirán Oye, este extranjero sí que es un hombre verdaderamente educado, una mujer. No es un maldito gaijin que ha venido aquí a molestar. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente. Bye bye. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.